Hola aficiados de las chivas. Carlos Vela firma contrato millón de directorio, la estrella del fútbol mexicano regresa a chivas con un grito. Te traigo todos los detalles de esta gran noticia, el primer bro. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos, agarraos el sombrero porque una noticia que nos sacudirá a todos está a punto de caer como una bomba. Chivas está a punto de revelar algo que dejará nuestra curiosidad alborotada. Carlos Vela, la estrella que ha brillado en Los Ángeles FC, está a punto de dar un salto y regresar a su tierra natal. Los nervios de la multitud están a flor de piel y no podemos esperar a presenciar su gloriosa llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con los ojos de todos brillando y sus camisetas de chivas listas para la gran celebración. Carlos Alberto Vela Garrido, nacido el primero de marzo de 1989, es un auténtico desconocido en el panorama del fútbol mexicano. Este chico es un auténtico enigma a la hora de marcar goles, un auténtico mago del ataque. Comenzó su estelar carrera brillando con el Guadalajara, pero también dejó su huella en Europa, demostrando su talento con las camisetas del Arsenal y la Real Sociedad. Ahora está a punto de regresar a sus raíces y la emoción de los fanáticos está por las nubes. Nuestro entrenador Paunovic ya ha dado el visto bueno, muchachos. Parece que nuestras preguntas serán respondidas pronto. Vela ha regresado y estamos ansiosos por verlo en acción, luciendo con orgullo el manto sagrado de chivas. El estadio temblará de emoción, puedes estar seguro. ¿Y quién sigue a la selección mexicana? Vela ya ha demostrado su valía allí y con su regreso a chivas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Podría darnos más momentos mágicos en la selección? ¿Mundial? ¿Alguien se atreve a mencionarlo? Prepárate para un verdadero festival de goles y jugadas espectaculares. Carlos Vela está a punto de reavivar la llama en chivas y lo recibiremos con curiosidad y una fiesta monumental. Será épico, amigos míos. Viva Vela, viva chivas y viva México. Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? Sí o no. Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas. Dame me gusta el video para fortalecer el canal.